El paro continúa, no se mueve a un cepe, Romulo Carlos nos volvió a vender otra vez, el paro sigue, y no se mueve nadie, hasta que tengamos ley para el censo 20-23. Bailón no se va a levantar, va a continuar, y más fuerte va a ser hoy adelante. ¡Viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Que viva Bailón! ¡Que viva!